Ahí viene y van a jugar a las señoras y señores el camino. El hombre se va a subir lo más alto para meterse en peligro. Y es de ganar nuestra jugada. Ahí le va señoras y señores, pequeño guerrero de pasto. Se llama Conexión de Estadentor. La banda Valle Verde. Ahí le van a jugar a las señoras y señores. Ahí le va el pequeño guerrero. Si hay paramélicos que pueden reducir el canto, el canisco. Está así como de pasto. Ahí le va el pequeño guerrero. Ahí le va el pequeño guerrero, señoras y señores. Y el que ya está jugada es el número cuatro. Ahí le va el hombre, no mire. El hombre listo puede estar dejando cierro. Ahí le va el pequeño guerrero, listo. Conexión de Estad. Ahí está saliendo. Saliendo y levantando bonito la banda. El joven quiere dejar de la vuelta. Pero el pequeño guerrero, ese quiere ir. El pequeño guerrero que le sufre. Se va a cagar y se muere. Se va a dar el pequeño guerrero. El último guerrero que le sufre.